No me gustaría hoy si no me hubieras perdonado Tendría un vacío en mi corazón Pagarías en rumbo sin redención Si no falla por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un mar delirio que se mueve en el suelo Sería como un siervo que brama por agua y un desierto Si no falla por tu gracia y por tu amor Si no falla por tu gracia y por tu amor Dile que sería de mí Que sería de mí si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagarías en rumbo sin redención Si no falla por tu gracia y por tu amor Si no falla por tu gracia y por tu amor Sería como un mar delirio que se mueve en el suelo Sería como un siervo que brama por agua y un desierto Si no falla por tu gracia y por tu amor Si no falla por tu gracia y por tu amor Si no falla por tu gracia y por tu amor Si no falla por tu gracia y 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 por tu